Vamos a hacer video reaccion Con musica de Sansefondo Dice Impostor en Smash Vamos a ver que pasa Video en la descripcion El Wahoo Esa es por Joker Creo que se llama asi No conozco Persona 5 O la saga del juego Ahorita la imposto Ah, yo pensé que iban a dar el 2 o el 13 La pinta es el WTF Dicen colores Esta se han ido regando la musica Ahorita la pasen Sarece Mira que se diga como hacen eso No, pollo No hay falta de Smash Yo creo que Smash Bros. Special Bros. Among Us Tan buena esa animación De hecho creo que tiene nada Sí, tiene más animaciones creo O este ¿Te ve con...? No, 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 no Ah, creo que es este Sí, es este que había visto antes Aquí no como hacen eso Pero aquí sí se nota un poco la animación Que cambia el fotograma Se ve bien hasta eso Aquí cambia el fotograma Se ve bien Oh, compra de Nintendo No es muy bonito el compra de Nintendo Oh, sí me gusta, es Smash Sí, sí me gusta Ah, no, no Smash Bros. Special Bros. Super Mario Wario Ah, Mario Kart Puedo pedir también que animación o qué cosa quieren que reaccione Con música de Sans de fondo Anti-copyright Eh, gracias a los Sánchez Bueno, se va